Hola que tal amigos que tal como están muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Miren, como les muestro, miren que ya tengo a los paisanes que nacieron en la incubadora Son paisanes dorados Ya los tengo aquí en una jaula Como pueden ver Ya están grandecitos, ya están emplumados Miren Les acabo de poner huevo hervido También tienen gosanitos secos Y su comida Estoy poniendo comida de pollo De pollitos chicos Y pues ahí están los tres paisanes dorados Les pongo esta cajita para que duerman Duermen ahí adentro Pero ya empiezan a subirse a los palitos que tienen ahí Y pues bueno Ahorita les voy a enseñar una sorpresa amigos Ya que la mamá de ellos acaba de Tener dos paisanes más pequeñitos Ahorita se los voy a mostrar Para que vean cómo va el proceso Ahorita vamos a enseñarles un poquito de cómo vamos Miren amigos Aquí ando clavando un poco Esta es la voladera Voy a entrar ahorita para que miren La verdad que Es difícil que los paisanes dorados den naturalmente Pero Ahí vamos Miren ahí tengo a Santi Santi la verdad que se ha vuelto muy agresivo Bueno siempre se va agresivo Ahorita les voy a enseñar Acá abajo de la Miren como pueden ver Ahí anda Ese es un bebé paisan Nacido Natural El solito Sin necesidad de la incubadora Miren 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 Ahí anda La verdad está muy chiquito Miren Miren La verdad Que les digo Miren 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 salió a pues más que nada a conocer un poco ya empiezan a salir del nido ahí tengo la palomita como les digo, Santi se ha vuelto muy agresivo esta no siempre ha sido, pero ahorita como que siento se puso más porque como tiene bebés miren las ceoritas, ceoritas hijos del inglés grandes, muy buen porte comiendo huevitos la verdad pues es increíble esto la verdad miren, canario blanco una chulada de canario y aquí en este nido tengo, les voy a mostrar algo no sé si lo alcancen a mirar pero el cebrita inglés acaba de salir la hembra les voy a mostrar algo a ver si se alcanza a mirar no creo, pero ahí en este nido no sé si lo alcancen a mirar miren están chiquitos acaban de nacer yo creo ayer pero son 7 7 cebritas 7 cebritas que pienso yo que van a estar grandes como sus hermanos porque esa raza es una el papá es un cebrita inglés y la mamá es una cebrita miren están las cebritas miren, acá está la hembra esa es la hembra voy a molestarla un poco para que puedan mirar ustedes miren como pueden ver lo que pasa es que esta vez bueno, este año ella tuvo los huevos como ella tuvo los huevos muy, muy, muy por ejemplo los que puse en la incubadora si los hubiera dejado con ella no hubieran nacido miren la acaba de molestar ahí está su bebé tiene dos huevos más pero no sé si vayan a romper no quiero molestarla tanto voy a cerrar esto a gusto esté calmada miren ahí está esta es una mamá paisana, enojada la verdad la molesté mucho pero bueno solo quería que ustedes miraran ahora que que entro aquí trato de hacerlo con con cuidado porque el pequeñito está muy, muy, muy pequeñito incluso no lo miro ahorita no sé dónde esté lo voy a buscar a ver si lo estáis a mirar lo que sí sé es que son dos dos paisanes pues miren amigos la verdad es una chulada ahí tengo el spicy things se cruzó con una isabelita igual ya que me dio hijos eso es bueno acabo de mirar al bebé mirenlo anda ya llorando ahí está atrás de la maceta mirenlo no puede no ha llegado a su nido pero bueno lo bueno que no puede salirse de esta jaula esto es todo amigos solo les quería enseñar a los bebés paisanes que me acaban de nacer de manera natural y los tres que miren la verdad que es este increíble pues pues eso es todo amigos espero que les haya gustado este video la verdad lo estoy grabando con un un estabilizador pero apenas ando aprendiendo a usarlo espero que me disculpen y por favor ponganle like a mis videos y nos vemos a la próxima